Conozca el nuevo convenio gestionado por amigos Unisabana y como este le ayudará a varios estudiantes. Hola, mi nombre es Paula Alejandra Maldonado Cañón, tengo 19 años, soy estudiante de sexto semestre de la carrera de Derecho, vengo del municipio de Gachanzipa y recientemente, gracias a Dios, me gané una beca con la Fundación Diego y Lía. Estoy demasiado emocionada y sobre todo agradecida con muchas expectativas sobre todo lo que puede pasar sobre este nuevo reto para mantener el promedio y todos los requisitos que me exigen, pero sobre todo yo creo que es como aprender a aprovechar las oportunidades, saber que esto no se me va a presentar dos veces en la vida y sobre todo es como bastante satisfactorio darse cuenta de que todo este esfuerzo y todo este sacrificio al final tiene una recompensa que la universidad siempre ha estado para mí para acompañarme, para no sentirme sola, para apoyar a mi familia, para salir adelante, para cumplir nuestros sueños y sobre todo para tener ese impacto tangible en la sociedad que es lo que siempre está buscando la Universidad de La Sabana. Buenas tardes, somos los papás de Paula Alejandra Maldonado Cañón, estudiante de sexto semestre de Derecho y beneficiaria de las becas de la Universidad de La Sabana y la Fundación Diego y Lía. Agradecidos por la oportunidad, por el apoyo de estas dos entidades, muy contentos porque es un apoyo super grandísimo para que nuestra hija termine su carrera y pueda seguir adelante con sus estudios. Muy agradecidos a la Fundación Diego y Lía y a la Universidad de La Sabana. Digamos que siempre estuvo como esa constante búsqueda de ayuda, de tocar puertas, de saber que las oportunidades estaban pero no me iban a llegar así de la nada, sino que necesitaban un poco de esfuerzo, de dedicación, que debía buscarlas, que debía salir a pedir ayuda y que confiaba plenamente que la universidad conocía a cada uno de sus estudiantes y que en este caso conocía cuáles podían ser mis necesidades y las de mi familia y en ese sentido estaban para apoyarnos, para que pudiéramos seguir saliendo adelante, cumpliendo nuestros sueños como familia. Finalmente, solo tengo palabras de agradecimiento, pues gracias al nuevo convenio gestionado por amigos Unisabana y la Fundación Diego y Lía, estoy cumpliendo mi sueño de realizar mi carrera universitaria. Porque la educación sí para. ¡Gracias!